Una casa normal, las que no da que falar, una señora formal, un libro, algo especial, un día ni soñar. Un parís en un salón, un sabio en la alemana, el que es un día oposición, más por riba toco yo, a familia seguirá. Igual que en la propia casa, los problemas no se acaban. Igual que en la propia casa, los problemas no se acaban. Igual que en la propia casa, los problemas no se acaban. Igual que en la propia casa, los problemas no se acaban.